En este gobierno que encabezo, el gobierno de 2018-2021, ningún alcalde había tenido tanta cercanía y tanto apoyo con las comunidades como es el gobierno que dio encabezo. Han sido muy beneficiados con el gobierno que dio encabezo y un gobierno morenista. Esta es una obra, es una obra, un comedor municipal, que no beneficia a uno de un partido u otro, beneficia a toda una población. Y el todo que quiera arrimar a comer aquí va a ser bienvenido. En este gobierno hemos apoyado muchísimo, pero muchísimo, a la concha. Tiene en su calle principal una gestión que yo hice, que yo hice entre el señor gobernador. Yo la hice, yo se la pedí, yo lo traje a la concha. Le pedimos la ponimentación de la calle principal porque fue un compromiso de campaña, 3.8 millones de pesos. Es la primera comunidad de todo Esquenapa que cuenta con Tranaxia. Echamos a andar Laguna de Oxidación, echamos a andar de Cárcamo a Rebombeo, hemos metido drenaje en las calles, una inversión de casi 8.5 millones de pesos. Y este año estamos haciendo una obra de drenaje por 2.5 millones de pesos más. Este mismo año. Gracias.